Hola, en este vídeo vamos a explicar qué tipo de sensores podemos simular en Copelia Sim, VREP. En concreto vamos a explicar cómo funcionan los sensores de proximidad, sensores de visión y sensores de fuerza y cuáles son sus propiedades principales. Copelia Sim permite simular la distancia entre el robot y los objetos detectables del entorno, como lo harían diferentes sensores de proximidad. Implementa, de hecho, hasta seis tipos de volúmenes de detección diferentes que permiten modelar diferentes sensores, como por ejemplo, un volumen tipo haz para simular un sensor láser de telemetría o el volumen tipo cono para simular un ultrasonido. Los sensores proporcionan, en realidad, siempre la mínima distancia desde el punto de detección, es decir, donde está el sensor, a la intersección del volumen de detección y el propio objeto. Los objetos detectables pueden ser detectados sólo frente a determinados tipos de sensores. Esto es algo que podemos configurar y que puede ser útil para determinados tipos de sensores, como por ejemplo, pudiera ser un sensor de efecto Hall, que detectan objetos metálicos y que, por tanto, podemos hacer que determinado objeto sólo sea detectable frente a este tipo de sensores. O, por ejemplo, también el caso del cristal, que en teoría no puede ser detectado por un sensor láser, pero sí podría ser detectado por un sensor de ultrasonido. Todo esto lo podemos establecer dentro de lo que es las propiedades del propio sensor, podemos configurar qué tipo de sensores y luego dentro de las propiedades de los objetos podemos definir frente a qué tipo de sensores pueden ser detectados o no. Además, podremos siempre ajustar lo que sería el volumen de detección del sensor y algunos parámetros propios de la detección del sensor. Y esto nos aparece en los cuadros de diálogos específicos que ya veremos. Los sensores de visión, por otro lado, permiten simular cámaras que pueden ser procesadas. Se pueden obtener imágenes de los objetos que son visibles y renderizables, en inglés, renderables. ¿Vale? Los sensores de visión pueden ser del tipo ortográfico, es decir, que tienen un volumen rectangular o de perspectiva y que tienen un volumen trapezoidal, como sería una cámara probablemente convencional. ¿Vale? Y tal como se muestra, de hecho, la figura. Además, la vista de la cámara, ya sea la imagen original o alguna de sus etapas procesadas, puede mostrarse siempre en una ventana flotante en la propia simulación. El procesamiento de la cámara se hace a través de unas funciones que se conocen como callbacks, ¿vale? Y que son unas subrutinas que serán llamadas siempre y cuando obtengamos una nueva imagen y que esto es algo que veremos en realidad en otro vídeo. Los sensores de visión pueden usarse como cámaras de color RGB, como unas cámaras normales, o también pueden utilizarse como cámaras 3D, es decir, que permiten detectar la profundidad a los objetos de la escena. Dentro de los parámetros más relevantes de la cámara, pues tenemos el campo de visión, que nos va a definir los planos de cercanía y lejanía en los que el sensor es capaz de enfocar. También tenemos el ángulo de perspectiva para el caso de las cámaras de perspectiva o, en este caso, el tamaño de detección ortográfico para el caso de las cámaras ortográficas. Y, por supuesto, la resolución, es decir, el número de píxeles que va a disponer nuestra cámara. Finalmente, los sensores de fuerza permiten medir el par y la fuerza en tres ejes, tal y como veis en la figura. Actúan, en realidad, como una unión entre objetos, es decir, que simplemente lo que va a hacer es hacer que estos dos objetos tengan una relación fija. Pero esta unión podría romperse si se supera una determinada fuerza, es decir, que es una unión que no es rígida. Bien, en este vídeo hemos explicado los diferentes tipos de sensores en Coppelia SIM. En los siguientes vídeos mostraremos cómo funcionan estos sensores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.